Queridos hermanos, les invitamos a hacer esta oración de súplica ardiente a los santos ángeles, a quienes nuestro omnipotente y eterno Dios ha designado para defendernos de las acechanzas y ataques del enemigo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de invocación al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu bien amada esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu bien amada esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu bien amada esposa. Acto de contrisión y súplica Dios mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y amable. Propongo firmemente, mediante tu santa gracia, no volver a ofenderte aún a costa de la vida. Señor, por tu infinito poder y virtud, y por los méritos de la pasión y muerte de tu glorioso Hijo, te suplico, tenga yo limpio el corazón, la lengua dominada y haga obras que te agraden. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos. Sube a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir a todos aquellos que puedan ponerse de rodillas en este momento, lo hagan para hacer esta oración. Oración del Ángel de la Paz Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Oración al Ángel de la Guarda Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina, bajo tu bienaventurada guarda, jamás cesas de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo te venero como a protector, te amo como a custodio, me someto a tu dirección y me entrego todo a ti para ser gobernado por ti. Te ruego por lo tanto y por amor a Jesucristo, te suplico que cuando sea ingrato para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones, no quieras a pesar de esto abandonarme. Antes, al contrario, ponme pronto en el recto camino si me he desviado de él. Enséñame si soy ignorante, levántame si he caído, sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Amén. Suplica ardiente a los santos ángeles, Dios uno y trino, omnipotente y eterno, antes de acudir a tus siervos, los santos ángeles, para implorar su auxilio, nos postramos ante tu presencia y te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea y glorificado por toda la eternidad. Todos los ángeles y los hombres que creaste te adoren, te amen, te sirvan. Dios Santo, fuerte, inmortal. Y tú, oh María, reina de los ángeles, acepta benigna los ruegos que le dirigimos a tus siervos y preséntalos a la Altísima. Tú, que eres la omnipotencia suplicante, la medianera de las gracias, a fin de que tengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Os, nos suplicamos, conducirnos con seguridad a la casa del Padre Celestial. Vosotros, no hay escoro de los espíritus bienaventurados, apresuraos, socorradnos. Os suplicamos, apresuraos, socorradnos. La sangre preciosísima de nuestro Señor y Rey se ha derramado por nosotros. nos suplicamos, apresurados, socorrernos. El corazón de nuestro Señor late amorosamente por nosotros. Nos suplicamos, apresurados, socorrernos. El corazón inmaculado de María, la Virgen purísima, vuestra Reina, palpita amorosamente por nosotros. Nos suplicamos, apresurados, socorrernos. Arcángel San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, vencedor del dragón infernal. Recibiste de Dios la fuerza y el poder para aniquilar, por la humildad, la soberbia del príncipe de las tinieblas. Te suplicamos insistentemente, nos alcances, la verdadera humildad de corazón, la fidelidad inquebrantable, para cumplir siempre la voluntad de Dios, y fortaleza en el sufrimiento y en la prueba. Socórrenos, para no desfallecer ante el trono de la justicia de Dios. Amén. Arcángel San Gabriel, ángel de la encarnación, fiel mensajero de Dios, abre nuestros oídos, para que estén atentos a las más leves advertencias y toques del corazón de nuestro Señor. Permanece siempre junto a nosotros, te suplicamos, para que comprendamos debidamente la palabra de Dios, la sigamos y obedezcamos, y cumplamos dócilmente aquello que Dios quiere de nosotros. Haz que estemos siempre disponibles y vigilantes, para que el Señor, cuando llegue, no nos encuentre dormidos. Amén. Arcángel San Rafael, tú, flecha de amor y remedio del amor de Dios, te suplicamos, hiere nuestro corazón, con el amor ardiente de Dios, y haz que esta herida nunca se cure, de modo que en la vida cotidiana, también vayamos siempre por el camino del amor, y todo venzamos a través del amor. Socorrednos, poderosos hermanos santos, compañeros nuestros en el servicio ante Dios, defendednos de nosotros mismos, de nuestra propia cobardía y tibieza, de nuestro egoísmo y avaricia, de nuestra envidia y desconfianza, de nuestro afán de saciedad, de bienestar, y de ser admirados. Desatadnos de las ataduras del pecado y del apego a las cosas terrenas. Amén. Quitadnos las vendas de los ojos que nosotros mismos nos pusimos para no tener que ver las necesidades de nuestro alrededor y poder así tranquilamente ocuparnos y compadecernos de nosotros mismos. Traspasad nuestro corazón con la santa ansiedad de Dios para que no dejemos de buscarlo con ardor, contrición y amor. Contemplad la sangre del Señor derramada por nuestra causa. Contemplad las lágrimas de vuestra reina derramadas por nuestra causa. Contemplad en nosotros la imagen de Dios desfigurada por nuestros pecados que Él por amor imprimió en nuestra alma. Ayudadnos a conocer, adorar, amar y servir a Dios. Ayudadnos en el combate contra el poder de las tinieblas que sutilmente nos rodea y acecha. Ayudadnos para que ninguno se pierda y un día estemos reunidos en la eterna bienaventuranza. Amén. San Miguel Asístenos con tus santos ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros San Rafael Asístenos con tus santos ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros San Gabriel Asístenos con tus santos ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros Letanías a los santos ángeles Señor Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Creador de los ángeles Ten piedad de nosotros Dios Dios Hijo Señor Señor de los ángeles Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Vida de los ángeles Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Delicia de todos los ángeles Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Reina de todos los ángeles Ruega por nosotros Santos querubines Ángeles de la palabra Rogad por nosotros Santos tronos Ángeles de la vida Rogad por nosotros Santos ángeles de la adoración Rogad por nosotros Santas dominaciones Rogad por nosotros Santas potestades Rogad por nosotros Santos principados del cielo Rogad por nosotros Santas virtudes Rogad por nosotros San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Ruega por nosotros Vencedor de Lucifer Ruega por nosotros Ángel de la fe y de la humildad Ruega por nosotros Guardián del santo bautismo Ruega por nosotros Patrono de los sacerdotes Ruega por nosotros San Rafael Arcángel Ruega por nosotros Ángel del amor divino Ruega por nosotros Ruega por nosotros Vencedor del enemigo O malo Ruega por nosotros Auxiliador en la gran necesidad Ruega por nosotros Ángel del dolor Y de la curación Ruega por nosotros Patrono de los médicos De los caminantes Y de los viajeros Ruega por nosotros Preservador de la santa unción Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Príncipe de los ejércitos celestes Ruega por nosotros Compañero de las almas De los difuntos Ruega por nosotros San Gabriel Arcángel Ruega por nosotros Santo Ángel de la encarnación Ruega por nosotros Fiel mensajero de Dios Ruega por nosotros Ángel de la esperanza y de la paz Ruega por nosotros Protector de todos los siervos y siervas de Dios Ruega por nosotros Grandes Arcángeles Santos Rogad por nosotros Ángeles del servicio ante el trono de Dios Rogad por nosotros Ángeles del servicio para los hombres Rogad por nosotros Santos Ángeles Custodios Rogad por nosotros Auxiliadores en nuestras necesidades Rogad por nosotros Luz en nuestra oscuridad Rogad por nosotros Apoyo en todo peligro Rogad por nosotros Exhortadores de nuestra conciencia Rogad por nosotros Intercesores ante el trono de Dios Rogad por nosotros Escudo de defensa contra el enemigo maligno Rogad por nosotros Constantes compañeros nuestros Rogad por nosotros Segurísimos conductores nuestros Rogad por nosotros Fidelísimos amigos nuestros Rogad por nosotros Sabios consejeros nuestros Rogad por nosotros Ejemplos de nuestra obediencia Ejemplos de nuestra obediencia Rogad por nosotros Consoladores en el abandono Rogad por nosotros Espejos de humildad y de pureza Rogad por nosotros Ángeles de nuestras familias Rogad por nosotros Ángeles de nuestros sacerdotes y pastores Rogad por nosotros Ángeles de nuestros niños Rogad por nosotros Ángeles de nuestra tierra y patria Rogad por nosotros Ángeles de la Santa Iglesia Rogad por nosotros Todos los santos ángeles Rogad por nosotros Asistidnos en la vida Asistidnos en la muerte En el cielo Os lo agradeceremos Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Dios mandó a sus ángeles Que cuiden de ti Los cuales te guardarán En todos sus caminos Oración a María Reina de los ángeles Oh venerada reina de los cielos Señora de los ángeles Porque has recibido de Dios El poder y la misión De aplastar la cabeza De la antigua serpiente infernal Escucha Madre Nuestras humildes súplicas Manda a nosotros Las santas legiones de ángeles Y que tus órdenes Combatan a los demonios Que en todos lados los combatan Y los persigan Hasta enviarlos de nuevo Al abismo Amén Omnipotente Y sempitarno Dios Que con un prodigio de bondad Y misericordia Para la salvación De todos los hombres Elegiste por príncipes De tu iglesia El gloriosísimo San Miguel Arcángel Te suplicamos Nos hagas dignos De que con su benéfica Protección Nos libre de todos Nuestros enemigos Para que ninguno de ellos Nos moleste en la hora De nuestra muerte Sino Que seamos conducidos por él A la presencia De tu divina majestad Por los méritos De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Divina Amén 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 Amén.